Este vídeo está dedicado a temas de electricidad básica, en concreto, a cómo comprobar las bombillas. Es un tema bastante sencillo, si tenemos idea, pero bueno, como el canal de vídeos está pensado para personas con conocimiento cero hasta personas con conocimientos bastante elevados, pues nada, vamos a dedicar un vídeo básico a temas de comprobación de bombillas. Para comprobación de bombillas hay bombillas que las podemos comprobar con polímetro, que sería el aparato de medida, bombillas que las podemos comprobar con un cable con portalámparas, que son prácticamente todas, o bueno, luego tenemos otros métodos de prueba que también os voy a mostrar. Para comprobarlas con polímetro lo que haríamos sería colocar el polímetro en la escala de ohmios, la escala más baja, la de 200 ohmios, la de escala competido, símbolo de ohmios lo tenéis aquí, o en su defecto la escala de 2K, 2000 ohmios. En la escala de pitido, bueno, colocaremos las puntas en común y en medida de ohmios, lo primero que hacemos es puentear las puntas y comprobamos si el aparato pita y está dando medida, que como veis está dando cero, por lo tanto está midiendo. Para comprobar una bombilla, por ejemplo, las de filamento antiguas, pondremos un terminal en la rosca, da igual al que pongáis, es indistinto, y con el otro terminal en la base de la bombilla. Nos da una medida, esta por ejemplo mide 36,7 ohmios y está pitando, por lo tanto el filamento está bien. Otro dato que tenéis que tener en cuenta es que si el filamento lo veis partido, o está descolgado, o está medio roto, es una bombilla ya dudosa. Le dais unos golpecitos y el mismo se acaba de caer, pues la misma se fundirá. Si no, pues es una bombilla que está ok. Otra bombilla que podemos medir, por ejemplo, son las bombillas halógenas, sustitutas de las de filamento. Llevan un halógeno en el interior de la ampolla y se medirían exactamente igual. Dando una resistencia un poco mayor, ya no pita el aparato, pero bueno, se pueden medir igual. Lo que no podéis medir con el multímetro, o el polímetro, son las bombillas de bajo consumo, ya que este tipo de bombillas lo que llevan internamente es una placa electrónica en la base. Aquí en la base llevan una plaquita. Y la misma, por mucho que queramos medir, ya podemos utilizar diferentes escalas del polímetro, que no va a dar medida. Estas bombillas, la única manera de poder comprobarlas sería con un cable y un portalámparas. O sea, haciendo un pequeño alargador. Si no, no podemos medir las mismas. Con un polímetro, ¿qué nos daría una bombilla que estuviera fundida? Una bombilla fundida, medimos entre sus terminales, y como veis da exactamente lo mismo que si estuviera el polímetro con las puntas separadas. Una bombilla fundida son dos puntas separadas. No hay un circuito que una las dos puntas. Habéis visto antes una pequeña fluctuación, pero ha sido que he rozado ligeramente la chapa de la rosca de la bombilla. Por eso habéis visto eso. Ya veis, una bombilla fundida, otra fundida, que lo mismo. Pongamos la escala que pongamos del polímetro, nos va a dar circuito abierto. Las bombillas halógenas las mediríamos exactamente igual, que medimos una bombilla normal, solo que tenemos que poner las puntas en los laterales. Como veis, nos da una medida. Ojo con las halógenas, porque a veces en los laterales cogen óxido, como es esta, que tiene oxidado un lateral. Esto si no lo limpiamos bien a la hora de colocar la bombilla, hará que la misma se funda mucho más rápido, que nos dure poco tiempo. Y bueno, pues descartado que no las toquéis mucho con los dedos. Esto habría que limpiarla bien, para colocarla, para que la grasa de los dedos, antes de que me lo caeriquéis en el vídeo, pueda dañar el cristal de la misma. Estas bombillas no se pueden tocar con los dedos. Esta, por ejemplo, vamos a medirla y veremos, aparte de que está ennegrecida, está fundida. Por mucho que intentemos cambiar de escala, la misma no da medida. Y las bombillas dicroicas, hay de 220, o 110 voltios, y de 12 voltios. La diferencia de una con la otra es la resistencia que tiene. Si medimos la de 220, nos dará una resistencia mucho más elevada, 91,3 ohmios aproximadamente, y una de 12 voltios nos dará una resistencia próxima a cero. Próxima a un cortocircuito. Como veis, esa es la diferencia. Ya puestos, otros métodos con el polímetro, ya habéis visto cómo se hace. Otros métodos de medida de bombillas, sería lo comentado con un cable que hayamos sacado de otro electrodoméstico, de una lámpara vieja o algo, le colocamos un portalámparas y enroscaríamos la bombilla. Sería la única manera de medir las bombillas de bajo consumo, con polímetro no podemos, como habéis visto. Otro método sería con un juguete de McDonald's, ya edité otro vídeo, un par de vídeos dedicados a este tema, de cómo construirlo, tenéis la información en mi página web también, pero bueno, os pongo el link abajo de este vídeo, cómo podemos hacerlo. Otro sistema sería con el cable de test con bombilla, pero tenemos que tener una bombilla colocada y entre las puntas de test mediríamos la segunda bombilla. Es un método, no es el más adecuado, pero bueno, es similar al cable con portalámparas y se puede utilizar también. Y ya por último, un pequeño medidor que podéis hacer, por ejemplo, con el cargador de un teléfono móvil en desuso, un teléfono móvil viejo. Enchufaríamos el mismo a la red eléctrica. Tenéis el indicador de que el aparato está encendido, tenéis el LED en verde y podríamos comprobar las bombillas. Como veis, el LED rojo se encendería y nos estaría indicando si la bombilla está bien o está cortada. Ahora, aquí, medimos, medimos otra y medimos una fundida. No se enciende nada, por lo tanto, bombilla fundida. Pues si os interesa cómo se construye, lo mismo, en la página web tenéis todos los datos, os pongo el link abajo y os pongo el link a otro vídeo de cómo se hace el mismo y cómo funciona. Bueno, pues nada, espero que hasta aquí os haya gustado este pequeño vídeo dedicado a temas de electricidad, al tema de comprobar las bombillas y espero que ya no queden dudas sobre este tema. Un saludo para todos y que sigáis viendo los vídeos.